Muy buenas, en el capítulo anterior buscamos otro sanador llamado Siul, pero al hablar con su discípulo O'Hul, nos cuenta que su maestro ha muerto. Después de ayudar a O'Hul a despejar la Yabá, ya podemos entrar en la niebla venenosa. Continúo con el capítulo 25 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Al del centro de análisis Bravo. Aunque esto me sigue diciendo que tengo que utilizarlo. A ver, ¿y cómo se sale de aquí ahora? Por aquí. A ver, ¿y cómo se sale de aquí? Y de aquí, por ejemplo. Ya está. Completada. Muerto. Pero conocí a O'Hul, un ekametire que me ha ayudado. He encontrado un logotipo de la RDA en el taller de Siul. Tab con uno. ¿Sabes qué significa? Nor, ¿me recibes? Sí. Estoy aquí. Con uno. Eso es lo que veo en mis pesadillas. ¿Qué? No entiendo nada. Veo ese nombre. Está oscuro y una luz lo ilumina. Nunca he sabido qué significa. Esto no tiene sentido. Está muy lejos de nuestra escuela. No lo recuerdo. Yo solo sé que estaba ahí. En una montaña o algo así. Tiene que significar algo. Estamos conectados con ese sitio. Sí. Tienes que encontrarlo. O'Hul me dijo dónde encontraba Siul material de la RDA. Iré allí. ¿Crees que está con uno? Lo averiguaré. Vale. Recoveco musgoso. No hay nadie. Ah, es por la niebla, ¿no? Está abandonado. Por la niebla. Seguro. Vale. Ahora voy a ir aquí. Viaje rápido. Pues aquí lo primero es... destruir esto. Y luego al campamento. ¿Ya podría unir? Ah, que hay un retoño. Ah, pues mira. Puedo ir para aquí. Esto es el norte, más o menos. Puedo ir al norte. A partir de aquí. Siul ha muerto. Pero conocí a O'Hul. Un Eka Metire que me ha ayudado. He encontrado un logotipo de la RDA en el taller de Siul. Tab con uno. ¿Sabes qué significa? Nor, ¿me recibes? Sí. Estoy aquí. Con uno. Eso es lo que veo en mis pesadillas. ¿Qué? No entiendo nada. Veo ese nombre. Está oscuro y una luz lo ilumina. Nunca he sabido qué significa. Esto no tiene sentido. Está muy lejos de nuestra escuela. No lo recuerdo. Yo solo sé que estaba ahí. En una montaña o algo así. Tiene que significar algo. Estamos conectados con ese sitio. Sí. Tienes que encontrarlo. O'Hul me dijo dónde encontraba Siul material de la RDA. Iré allí. ¿Crees que es Tab con uno? Lo averiguaré. Vale, puede ser... Es que me estoy imaginando lo que es, pero... A lo mejor no, ¿eh? Esto es una tontería de las mías. Puede ser que ellos creen que fueron secuestrados cuando eran pequeños. Cuando eran bebés, eran niños. Los secuestraron. Y los metieron en un lugar que se llamaba Tab. Que era para enseñarles o... ¿Cómo decirlo? A adoctrinarles en la vida humana. Para poder... Interactuar con los navis. Digamos. Pero podría ser que ellos no fueran... No fueron secuestrados. Podría ser que fueron creados. Podrían ser algún tipo de ingeniería genética. Y se crearon de manera artificial. Y Tab 1 sea el laboratorio donde los crearon o algo así. Ya digo, esto es... Mis tonterías. ¡Vamos! A ver, aquí... A ver, aquí el fuego cruzado este no me gusta nada. ¡Ay! Llegué tarde. Voy a intentar. Llegué tarde, llegué tarde. No tengo que hacer eso. Es que no tiene sentido lo que he hecho. Siempre estoy esperando a que llegue casi al final de la vida para curarme. Como si las curaciones aquí, los botiquines, fueran muy difíciles de conseguir. Pero que va. Ya me han matado un par de veces por esas tonterías. No nos pagan para dormir la siesta. Está muerto. ¿Qué dormir la siesta? Vale. Queda este que está aquí. Más los dos exoesqueletos. ¡Ah! Bien. ¡Suscríbete! vale a ver sabotea los cables vale esto es de los brazos pero primero primero hay que desactivar la niebla la niebla venenosa es para luego se sabotean los cables las dos los dos inyectores de estos los dos brazos rápido antes de que se vuelva a activar la niebla y ya está este es rápido necesito si necesito palos voy ahora al campamento ahí bueno mira estos dos espigas también iré al campamento las dos espigas y luego el laboratorio que está por ahí a volar buena captura y 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 no está tiene que estar en algún sitio tengo comida, ¿verdad? sí, no me hace falta cocinar a ver, eso es un lugar de descanso con los fogones no veo el cesto de has hecho has tirado algo no veo el cesto muévete como el viento con fuerza y el esto comunitario sí está está ahí está aquí quiere resina de árbol carmesí suprema que no tengo, ¿verdad? vale, ahora aquí que no hay Ahí está. Y ahí está el otro. Vale, ahora... Ahí. Vale. 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 Un generador. Aquí hay otro. No, no, solo uno. Solo hay un generador. Vale, y aquí hay algo. Luego al retoño, luego aquí hay otro campamento. Ay, lo quiero ir nadando. ¡Ya! ¡Ya! El sonido del río me tranquiliza. El bosque te sana de muchas formas y todas las tienes a mano. ¿Ya? ¿No me das nada? ¡Ya! ¡Ya! Vale, a ver, ¿dónde estás? ¿Arriba? No, ahí dentro. Aquí estás. Con otro punto de habilidad. Y tengo ya cinco. Mira, suficientes para... Da igual. Especialista en arco largo y especialista en arco corto. Da igual. No voy a usar ninguno de los dos. Vale. Como la misión principal está aquí. Y la haré después. Mira, y puedo conectar. Puedo... Después puedo hacer... Si me acuerdo. Ya verás si me acuerdo. Puedo llegar aquí. A esta zona. Voy a activar este campamento para luego venir aquí. Si me acuerdo, ya digo. Cuando vaya a hacer la misión principal. Y luego ir hacia el oeste haciendo toda esta parte. Hacer la misión principal. Mira, es que aquí hay un refugio. Pero da igual. Lo voy a hacer así. Para hacer toda esta zona. Y acabar en la misión principal. Y se conectará con todo esto. Que ya lo he hecho. Y aquí hay otro retoño. Haré toda esta parte también. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo 22 contribuciones al clan. Voy a hacer algunas. Y algunas misiones de exploración. Y alguna misión de estas. Venga, vamos a hacer dos o tres. O las que pueda. Depende de lo rápido que vaya. Haré unas cuantas del clan. Unas cuantas de exploraciones. Y alguna de misiones de estas secundarias. A ver. Resina de árbol carmesí. Primero. Esto no lo tengo, ¿verdad? No, no los tengo. Están en los árboles de trenza carmesí. Que no está aquí. Árboles de trenza carmesí. Que no están en la lista. Y como no están en la lista. ¿Cómo no pueden estar en la lista si tengo la resina? A ver, resina. Eso no lo... Eso no lo entiendo porque a veces hace eso. Resina, resina aquí. Resina de árbol carmesí. Esto es... Aquí tengo el árbol de trenza carmesí, pero no está en la lista. Vale, están en la espesura escarlata en el bosque nublado. Espesura escarlata. No sé si... Y ese bioma lo voy a tener. No lo tengo. Es por eso es bueno ir despejando la niebla. Ahora ya no sé dónde está la espesura escarlata, ¿no? Seguramente estará por toda esta zona. A ver, vale. Siguiente. Fruto de Valla Espinosa Suprema. Vale, ya sabemos dónde está. Hemos visto de esto un montón. Bioma de la gran hoja. Esto sí. Un montón por ahí tirado. Bioma de la... Es que no está tampoco. Puede ser. Yo he visto mucho. A no ser que sean... Que sean parecidos. Que no sean exactamente ese. No aparece. Ah, este juego a veces tiene cosas raras. A ver, se supone que si le doy a la X... Ah, ahora sí. Bioma... Ah, no. Bioma de la gran hoja. Ah, en el bosque de Kinglor. Es que no está aquí, claro. Está en el bosque de Kinglor, al principio. Bioma de la gran... Aquí, por ejemplo. Estas partes verdes. Vale, puedo ir aquí. Tiene que ser Supremo. No sé si voy a encontrar Supremo. Ah, no, este no. Sí, Supremo. Venga. Se supone que tiene que estar por aquí. Al menos las flores son fáciles de distinguir. Encontrar quizá no. Ah, venga ya. Pesados que sois. Pesados. Hay muchos desgastados. Debería seguir buscando. Ah, esta va en la misión de vínculos rotos. Es aquí. Justamente, sí. Es aquí. Mira, ya que estoy... No estoy seguro si esos eran desgastados o no. Sí, sí que lo son. ¿Desde cuándo estos bichos huyen de mí? No, 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 no. Vale, ya voy la mitad, más o menos. ¿Qué más? Mira, esas son las flores que estoy buscando. No. Sí, sí, sí. Chompe. 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 Allí, al otro lado. Vale, pero no está contando, creo, o si ha contado, ha sido muy poquito, sigo teniendo más o menos lo mismo de antes. Te di cuenta, pero muy poco. Voy a ir abriendo más, o son estos, el olor acaba aquí, son estas, no me sirven. Ahí. No. 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 está listo he eliminado a bastantes los demás se ocuparán del resto vale un par de puntos de habilidad más el que tenía tres y necesito cuatro ahora seguir con lo que estaba haciendo que no sé si no, es que estoy fuera del bioma que cría voy a probar por ejemplo ¿qué? desde el gran telar si voy voy hacia el oeste oeste ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? voy a ver si funciona lo de... me echo un poquito de daño aquí hay otra flor tampoco me vale creo que voy a tener que ir a donde están los mejores ¿qué es lo que está haciendo? 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 tampoco voy a tener que ir al lugar donde están las mejores y así justamente ¿qué es lo que está haciendo? 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 vale vamos a probar ahí vale eso no me vale tampoco lo que está haciendo ¡Suscríbete! 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 Ese no. Ese es fruto del cobijo. Tampoco. Vale, yo pensaba que iba a ser más fácil. Ahí hay una. Vale, dime que esta... Ah, el... El bicho. No me concentro. El bicho. Está aquí. No me concentro. ¿Por qué no puedo concentrarme? Ah, ahí viene. No me concentro. Ah, mira. Buen golpe. ¿Dónde estás? Lo maté. Gracias por estos dones. Diente de Thanator, cuero grueso de Thanator y carne magra de Thanator. Lo que no sé, claro, sí. Volverá a aparecer otra vez, seguro. Es igual que los planea Tormenta. Lo que pasa es que ya no me cuesta tanto de matar. ¿Dónde iba? Ya no lo veo. Lo he perdido. Había dos por aquí. Las he perdido. Ahí hay una. Esa sí me vale. Esa sí me vale. Esa sí me vale. y tengo que ir aquí a ver el siguiente sería bueno tenemos bosque nublado bosco nublado llanuras altas vamos a ir por zonas bosque de king lord mira vamos a ir por zona carne grasa de bufilopen yo no tengo verdad que no tengo nada de esto no tengo vale pero si estos bichos están en todas partes vale aparece más habitualmente tiene que ser volví a mirarlo tiene que ser suprema las mejores aparecen cerca de las orillas de los ríos del bioma de la arboleda de bambú en el bosque arboleda de cerca en las orillas de los ríos de ejemplo o aquí justo aquí hay un río al norte vale a ver si esto funciona material no tipo esto sí y éste se puede fijar no entiendo por qué los animales se pueden fijar y las plantas no puede fijar lo que da la planta pero no la planta en sí y es raro o los árboles los árboles no se pueden estoy en el lugar correcto verdad sí y estoy al lado del río lo que da la planta es más y es más y es más o no me 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 Pero no me sirve. Ese sí. Ese sí. El segundo sí. El primero este no. Este me sirve. Gracias por estos dones. ¡Ay! Las granadas. Siempre igual. Eso es por no mirar lo que estoy haciendo. Ah, mira, que hay un retoño recogido. Voy a hacerlo. ¡En marcha, Tormenta! Un poquito más arriba. Está ahí. ¡Ya! Vale, parece que está dentro de la roca. No, 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 está ahí. A ver, bájate. Bájate, no la vamos a liar. Vale, punto de habilidad. Ya tengo cuatro. Y ahora puedo ocupar este. Y se activará. Recuerdo superior. Disparo poderoso. Ahí está. Vale, derrota a las AMP impactando solo en los puntos débiles y el blindaje. Con arco pesado o propulsor. Ah, con las dos. O sea, ¿qué hay que derrotar? Con el arco pesado, el comando AMP veterano, el comando AMP de élite en los puntos débiles. Y el blindaje. Y luego con el arco pesado. Mira, son las dos armas que uso normalmente, así que yo creo que esta se hace sola. Aunque darle con el propulsor de lanzas en el punto débil no es fácil. Pero bueno. Este está. Y este también. Un peinado. Vale, otro retoño me lo está mostrando. Aquí estoy. ¿Dónde estoy? Sé dónde estoy. No hay un botón para céntrate en donde estoy yo o algo así. Ahí. Vale, el retoño está lejos. A ver, ahora sería... Otro del bosque de Kinglob. Resina de tormenta. Tiene que ser... Tiene que ser... Suprema. Así que... La marra suele parecer cerca de la cascada situada. Esto ya lo he hecho. Bueno, ya lo he hecho. Ya he ido y no lo encontré. Vale. Vale. Suele estar el arboleda de bambú. Al oeste del bosque sombrío. Y lo mejor están cerca de la cascada. O sea, lo que me está diciendo es... La cascada que hay en el bosque sombrío al oeste es... Está aquí, está aquí. Está aquí. Es esta. Y coincide que el bioma es el mismo Es el que me están pidiendo Así que tiene que ser aquí El bosque de bambú Es todo lo que me están pidiendo Cerca de la cascada Situada al oeste del bosque sombrío En la arboleda de bambú Es aquí Vale, y está Vale, esto es lo que no sé No sé en dónde aparecen A ver, guía de caza Guía de caza Resina Es esta resina Vale, pero no dice dónde ¿Dónde aparecen? ¿En el bambú? ¿Pegados a las piedras? ¿Dónde? No te lo dices Salud Salud ¿Dónde está ? ¡Gracias! Salud Salud Y al menos encontrar a uno, aunque no sea el que busco, si encontrar a uno sabría más o menos dónde está. Vale, y esta es la cascada. ¿Me estás escuchando? ¿O estás con tus fantasías? Vale, lo lógico es que la resina de tormenta esté en el bambú de tormenta. Sería lo más lógico, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Escuchad con mucha atención. Lo que os voy a contar es importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ni idea! Es lo mismo que me pasó la otra vez. Bueno, nada, paso de este. Vale, a ver, en las llanuras altas, ¿qué hay? Un pastel de setas de Novao. El pastel de setas, ¿cómo se hace? Un pastel de setas. Aquí está. Hace falta la seta parra suprema y una semilla de escupe nubes suprema. La seta parra suprema y una semilla de escupe nubes suprema. Eso estaba... Aquí, ¿verdad? Sí, justamente aquí. La seta parra suprema y una semilla de escupe nubes suprema y una semilla de escupe nubes suprema. No, hubiera sido más fácil ahí. Pues venga. Como ahora no me cuesta nada hacer viaje rápido, pues da igual. Vale, el escupe nubes... Tipo fauna, flora recolectable, escupe nubes, ¿lo puedo marcar? Sí, ve, este sí. Así que así será más fácil. Allí. Le voy a hacer que escupe, a ver, de qué... Le voy a hacer que escupe, a ver, de qué... Ya va. He ido abajo. Vete a buscarlo, eh. Ah, mira, está ahí, está ahí. A ver, ¿cómo eres? Me vale. Me vale. Me vale perfectamente. Y puedo sacarlas, porque no pillo el sitio. Ahí va. Ahí, justo ahí. Ahí era. Ah, lo he perdido. Ahí, sí... ¿Veis? Ahí... í... Ahí... ...í… ...dine, os he quedado bien, ey... Ahí. Y tengo que entregarlo ¿Dónde? Vale, creo que para que me diga Dónde tengo que entregarlo Primero necesito hacer el pastel Pero claro, yo quería ir justo donde tengo que entregarlo Hacer el pastel en ese sitio Y luego entregarlo Pues no, tengo que viajar a alguna parte Donde haya hogones Aquí por ejemplo Crear la receta Luego me dirá donde hay que entregarla Y luego hay que viajar a ese sitio ¿O no? Aquí A ver, recetas Pastel de Novao Pastel de setas de Novao Ahora A ver si es verdad Porque si no Estoy perdido Ahora sí Ahora me dice Hay que entregarla Aquí ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vale, aquí hay que hacer un arco. Mira, otra de cocina. Venga. Necesito fruta de vaina y semilla de fila de pluma. ¿Qué pasa? Esto, el origen es filo de pluma, que voy a buscarlo aquí. De pluma. Ahí está, lo voy a buscar. Y están en las praderas... Bueno, tiene que ser... La otra vez. ¿Qué tiene que ser? ¿Qué? Ah, suprema, las dos. Las mejores están en la estepa púrpura de las llanuras altas. Por ejemplo, que está cerca de donde estoy ahora. Voy a ir. Mira, ahí veo alguno. Ahí está. Justamente esta me vale. No veo nada. Qué bien. No sé lo que estoy haciendo. Ahora. Ahí. Ahí. Justo ahí. No. Ahí. No importa que... Que no sea perfecta. Ahí lo tengo. Necesito ahora filo de pluma. Que también están aquí. Se supone que están aquí. Estepa púrpura de las llanuras altas. Que es... Sí. Es donde yo estoy. Púrpura de las llanas. Púrpura de las llanas. ¿En serio? Ahí ahora vienen estos ¿En serio? No 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 para pierna globo no Ahí. Esa es la que necesito. Y me vale, esa me vale. Vale, y ahora cómo funciona esto. No tiene semilla. Tengo que encontrar una que tenga semilla. No todas la tienen. Hay que golpearle. Vale. Una planta que deja salir sus semillas si entra en contacto con polen de otro filo de pluma. ¿Eso cómo se hace? Arándole, golpeándole. Es tan fácil esto, eh. Y ahora vienen estos a molestar. Otro. Arándole, golpeándole. Ya. ¡Suscríbete! Vale, a ver si dice algo aquí. No dice nada de cómo puedo sacar la semilla. ¡Suscríbete! 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 Vale, a ver si En otro sitio Hay alguna que tenga semilla No, no, no Sigo en el bioma correcto No, 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 no Este va a púrpura, no Me estoy yendo al lado contrario Tiene que ser aquí Ah, no, está bien Está bien, está bien, es aquí Donde está púrpura, obviamente Son las estepas púrpura Está bien, estoy en el lado correcto Pero no hay muchas, ¿eh? Hay muchas plantas De estas He encontrado dos y no me sirven O no sé Hacerlas funcionar Ahí viene otro Vale, aquí hay otra Ah, aquí hay dos juntas Estos son dos, no, es una Vale, esta me valdría Supiera cómo sacarle las semillas No, 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 es una Ah, mira, esta sí La talega de ingredientes de cocinar está llena Pues muy fácil He vuelto cualquier cosa De esta, por ejemplo La fruta de la fortuna Buena esta He vuelto Y me llevo esto Ahí, ahí, ahí Eso es Vale Y hay que hacer ¿Qué era? Nix Nixi Uy, qué nombrecito Nixiei de Novao Es lo que hay que hacer Vale Eh, ¿dónde? No Aquí Bogones Aquí Eh, recetas Aquí está Vale Aquí La lana desagrujó Se enreda muy rápido Vente caoba Vamos a probar con esta Esto Quito esto Necesito Una Fue perdido Aquí Concha de piedra de río Suprema Y está En la zona baja En la zona baja del río De las rocas Antes de llegar a la cascada De la subregión Del bastión de piedra En la llanura alta Zona baja del río de rocas Vamos a buscar eso En el bastión de piedras Está por aquí Aquí está Río de rocas Aquí hay algo Que no he visto Recogido Pues ya que estoy por ahí Mire Antes de llegar a la cascada La cascada Es esta No parece que tenga nombre A ver No tiene nombre fijado Esta es una cascada Y este es el río de rocas Así que tiene que estar Por esta zona de aquí Tómennos por ahí Ah Estás ahí Desde aquí arriba No se puede hacer O es muy lejos Muy alto Para hacer esto No se puede hacer No se puede hacer Claro No se puede hacer No se puede hacer No se puede hacer Si No se puede hacer No se puede hacer la cascada está aquí que aparece más habitualmente en los árboles petrificados puede que sea eso lo que estoy buscando un árbol petrificado en vez de estar buscándolo aquí tirados mira aquí hay una pero no es no es la que busco no puede que sea esta zona pero buscando un árbol petrificado vamos no sé si los árboles se pueden fijar porque eso estaría bien eso es un árbol petrificado a ver aquí y pero no es la que eje no es la calidad que necesito pero si es esto están aquí tampoco me vale pero bueno al menos ya sé dónde pueden estar aquí hay otro tampoco me vale Se suponía que aquí estaban los mejores Pues no, están los peores Ese sí me vale La talega de equipo y de armas está llena Por ejemplo Hay que soltar Ahí Ahí Y hay que entregarla aquí No puedes acudir sin tonista Vale Esta de las llenuras altas, esta tiene que ser fácil Un pez boya, lo he encontrado por todas partes Y es normal, así que en cualquier sitio Está Cerca de los juncos crepusculares Entonces quizá lo mejor sería buscar los juncos Aquí, fijar el junco Ver dónde están En aguas poco profundas del bioma de los árboles carmesides Vale, es toda esta parte roja Vale, me está diciendo Aguas poco profundas Mira, por ejemplo Aquí Ya está Aquí Y a ver si por esa zona hay Esto es un aguas poco profundas Creo que estoy en el bioma correcto Sí, todavía estoy en ese bioma Estoy cerca Ah, yo creo que este bioma también es el mismo Lo que pasa es que no está despejado Pero sigue siendo el mismo bioma Y ahora habría que buscar juncos ¿Ahí? ¿Eso qué es? No Ahí veo algunos juncos ¿Qué junco? A ver Dime que por aquí hay alguno Zona de pesca Pero no dice qué pes Zona de pesca Aquí estás entre amigos Bienvenido 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 Vale, aquí se cumple todo Pero no hay No hay de esos peces No, en aguas profundas, cuidado Aguas profundas, a ver Los juncos aparecen en aguas poco profundas Esto no tiene sentido Esto no tiene sentido Por un lado te dice que el pez boya Aparece junto a los juncos crepusculares Pero en zonas Ah no, en zonas Los más raros están en aguas profundas Pero A su vez te dice que los juncos crepusculares Están en zonas poco profundas Te dicen cosas contrarias Vamos a ver, enteraos a ver Lo que queréis Quizá tenga que ignorar lo de los juncos Irme solamente a las zonas profundas Zonas profundas Zonas profundas Del bioma De los árboles carmesinos No sé si habrá No sé si habrá Porque en este bioma No veo ningún Ningún lago profundo Nada Voy a seguir bajando Por el río Voy a seguir bajando por el río Mira que peces de estos he encontrado Un montón Vale en un sitio lo aquí pero este es otro bioma diferente ahí no hay agua y 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 Otro, este no. Esto no me sirve. Y con todos los que he encontrado por ahí, pensaba que sería más fácil. Y con todos los que he encontrado. Nada, es que ni uso López. Vale, quiero llegar hasta aquí. Me parece una zona más profunda. Por ahí es donde están. Sé que no eres de las viajeras. Estas sonan más suaves que los nuestros. Será increíble usar en tú. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Qué pasa? Aquí, a ver Nada, no me digas que no hay nada de nada Un solo pez Octoaleta, otro Este no es Reptalodos, otro diferente Ese sí, pez boya, venga ¿Cómo se...? A ver ¿Así no es? Si no es así, ¿cómo es? Tengo que recogerlo directamente ¿Cómo es? ¿Cómo se caza de estos bichos? Yo pensaba que disparándole Ahí está, ya decía yo ¿Cómo que no? Pez boya Me ha costado, eh Me ha costado encontrarlo Pero bueno Hasta aquí Vale Uno más de la llanura alta Bueno, aquí hay dos Estos dos de las llanuras altas Los dos son normales Corteza de árbol inclinado Que está en los árboles inclinados Y la raíz Que también está abajo Los árboles inclinados Así que puede ser que las dos Se puedan hacer fáciles Vale, y los árboles inclinados Están No me aparecen los árboles aquí Ah, ya decía yo Sí que aparece Pero como tiene tilde Está al final de la lista Ordenado alfabéticamente Vale Pues ese es un fallo, eh Está al final de la lista Árbol Luna Árbol Tornasolado Está al final Aquí están los árboles Es que los árboles no aparecen Sí que aparecen Vale Árbol inclinado ¿Dónde estás? Aquí está Vale Está en el bioma De las praderas azotadas En las llanuras altas Praderas azotadas En la parte esta Verde amarillenta En la parte verde Las praderas Puedo ir aquí Seguramente habrá muchos Por esta zona Lo que sí es verdad Es que no puedo marcar El árbol inclinado En la búsqueda Esto es un árbol inclinado Es grande Y podría ser Que perfectamente Hubiera las dos cosas Aquí Pero no 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 Voy a buscar otro Ahí Ahí Vale Este sí Sí se puede A ver, baja, baja. Ahí está. Este va a ser uno, ¿no? Raíz de llanura. Este es uno. Ahí. Vale, ahora solo faltaría la corteza de árbol. Allá solo faltaría. No, 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 no. No, 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 no. Aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. o será resina ¿qué es esto? esto es resina, ¿no? ah, no, es corteza pero se marca no puedo examinarlo pero es corteza la talega está llena como siempre ¿y qué puedo tirar de aquí? listo y con esto son dos misiones ah, otra vez ahí ¿esta cuál es? esta es la corteza si quieres ganar no basta con reaccionar y y y esta es la raíz ¿qué es? Vale, ya he hecho unas cuantas de contribuciones Voy a probar alguna misión Ah, un tótem, solo uno Podría ir a buscar, mira, ya que estamos en las llanuras altas Podría buscar esta foto, ya que esta no la encuentro ni para atrás Fue tomada en las inmediaciones del Valle de la Celebración En algún lugar cercano al Gran Colmillo Valle de la Celebración, cerca del Gran Colmillo Este es el Valle de la Celebración El Gran Colmillo está aquí Donde hay un... Planea tormentas, ahí Rápido El Gran Colmillo es esta montaña que está aquí Tenemos un pico inclinado hacia la izquierda Y ese pico no lo veo No sé si es este O es algún otro que está abajo Se hizo desde abajo Otro Vale Voy a probar a ver si se hizo desde esta zona de aquí Voy a ir más o menos por ahí Oh, 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 oh Voy a probar a ver si es Ya, ya ¡Ah! Vale, me está marcando algo. Ah, aquí hay algo, ¿no? ¡Ah, un tótem! ¡El último tótem que me queda, me parece! Vale, está marcado desde abajo. Voy a buscar esta zona de piedras con unos árboles aquí. No tengo muy claro que sea de este lado. Podría ser... Podría ser este. No, mira, son estos dos. Podrían ser estos dos de aquí. ¡Oh, esto es dos de aquí! ¿Qué tendría más sentido? A ver. Sí, sí, yo creo... Creo que son estos dos más bajos. O sea que está tomada desde el suelo. Creo que está tomada más o menos desde aquí. Sí, 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 sí. Pero desde el suelo, claro. A ver, ¿qué lugar desde el suelo se ve? Más o menos. Sí, más o menos es por aquí. No, no puede ser tan cerca. Me recuerda a la fotografía. Ahí está, es aquí. Explora la zona. Saludos. Aquí estarás entre amigos. Vale, me está marcando ahí. Nos garantiza la victoria. Aquí. Aquí. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Ah, pues no sé... ¿Puede ser aquí? ¿Pero cómo se entra? Vale, se tiene que poder entrar. ¿Cómo que no se puede entrar por aquí? Ah, ya estamos. Ahora a ver cómo salgo. El cómic. Pero es la página 4. Claro, es que sí, la 3. ¿De qué sirve? Vale, dime ahora que puedo salir. No puedo salir. Tendré que hacer viaje rápido, a lo mejor. No. 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 Ahí está. Vale. Mira. Aquí hay cosas que no había visto. Primero, el tótem. El último tótem. No recuerdo mal, era el último. Otro tótem de mi pueblo. He de encontrar el ángulo adecuado desde el que mirarlo. Vale. Me apunta por aquí. Es el último. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Por aquí. Y hay otro. Ahora por aquí. Supongo que habrá que subir. Y aquí está el otro. Y ya ha llegado. ¿Las llanuras son tan extensas? ¿Cuántos arentulas atravesarían para visitar a otros clanes? ¿Y cómo lo hacían? ¿Montando en Ikran? ¿Tal vez en Nefastequidos? ¿Viajarían solos o con amigos? ¿Cuántos caerían por culpa de una tormenta violenta o de algún depredador? ¿Algún día, espero, Rinnella, Nor, Taylan y yo recorreremos los antiguos caminos de los Arentu, sabiendo con certeza quiénes somos? Ojalá estuviera aquí mi hermana para verlo. ¿Ale todos los tótems? Creo que tenías razón sobre los Arentu, sobre nosotros. ¿Has encontrado más tótems? ¿Qué has descubierto? Creo que estos tótems no han de simbolizar la pérdida de nuestro pasado. Se fabricaron para celebrar el aquí y el ahora, para vivir el momento, no para... No para afigirse por lamentos, ¿sí? Ojalá Nor lo viera igual que tú. ¿Crees que encontraremos más? Seguro que sí. Siento que tiene que haber más. Te aviso cuando los encuentre. No, no hay más, en teoría. Tobillera Arentu. 2-2-7 de salud máxima. Igual que las demás, pero como mínimo, esto es lo interesante. Como mínimo son 182. Cuando el resto de las tobilleras, este como mínimo es 100 y este como mínimo 118. O sea que las Arentu están bastante bien. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos... Aquí hay una misión que es fabricar estas tobilleras que son muy buenas. Bueno, ya lo haré. Pues... Ah, que faltan dos tótem más. Ganator del Peñascal. Esto es para que pueda construir... Es para que pueda construir las tobilleras que me acaban de dar. Pues sí que queda más, yo creía que había terminado, pero no. No termina nunca. A ver, la parte 5... ¿Qué más podría hacer? Vale, alguna misión. Vale, este es un problema. Este lo tengo desde el principio, pero no... No sé dónde entregarla. A ver... Ruta de Concha Suprema... Tengo... Aquí tengo. La tengo. Bien. Zeta Carmesí. La tengo. Sin embargo, aunque tenga las dos... Sin embargo, este me marca como que es de una misión... Y este me marca como que no es de una misión. ¿Por qué? Como si la misión no la tuviera completada. Es raro. Pero sí que las tengo. A ver... Yo sobre todo esta Zeta. Y me la llevo otra vez. ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿no? Le da igual. No. No. No, no me la marca como si fuera perteneciente a una misión. Es raro. ¿Estaría haciendo algo mal? Vale. Lo que puedo hacer... Voy a ir a buscar otra. A ver qué pasa. Zeta Carmesí. Zeta Carmesí. Es que es esta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Aparecen las mejores en las tierras pantanosas del bosque de Kinglo. Vamos a ver. Tierras pantanosas. Aquí. Vamos a ver que están por aquí. Aquí. Y se supone que están sobre las raíces y enredaderas grandes que he repartidas por el bosque. Aquí hay una. Aquí hay una. Aquí hay una. Ya está Ahora volveré con Sanop Ahora sí me la marca Dime la marca como hecha Está raro Esto ha pasado algo raro Mira, ahora sí Esta no Y esta sí Y son iguales Pues esta aquí Me la voy a comer Me la como y ya está La quito de en medio Mira Ahora sí me las marca Y ahora sí Me lo va a marcar Como que No No, no me digas que no Cocina el plato especial De Sanop Con fruta de concha Como ingrediente principal Ah, primero hay que cocinarla ¿Y cuál es la receta? Pues las dos mezcladas, ¿no? O sea No necesito saber la receta Sé cuáles son los ingredientes Supongo que la receta La descubriré Cuando haga la comida Cuando aquí se pueda cocinar A ver, sí Esa de fabricación Y fogones Sí, aquí se puede Aquí, aquí A ver si no lo hago mal Eh, es Esta más Esto bastará Ahora fruta de concha Huele fenomenal A ver qué tal de condimentos Ensalada de frutas y setas Pero como está lleno Me da a mí Que no me deja Llevármela, ¿no? A ver La he metido en el inventario Prueba la ensalada de frutas y setas Hay que probarla A ver, ¿dónde estás? Sado de carne No, no Ensalada de frutas y setas ¿Ese sabor? Vaya ¿Por qué me suena tanto? Pero ¿Cómo? No queda nada Sanof se va a reír De lo lindo a mi costa Habla con Sanof Sobre el plato Suele estar en el campamento Del gran telar Bien, por fin Por fin Aquí No sé Cuánto tiempo Tengo Llevo con esa misión Ahí colgando Y todo era Por el problema De que la Z carmesí No me estaba contando Por alguna razón A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde está el tal Sanof? ¿Qué te ha parecido el plato? ¿Qué te ha parecido el plato? ¿No te dije acaso que los ingredientes elegidos marcan la diferencia? No podía parar Creo que me lo he zampado todo Es igual Tú cuéntame a lo que te ha sabido Pues como a fruta de concha y setas Claro Pero también A mi madre Cogiéndome de la mano en la tormenta O al calor del fuego en una noche fría ¿Por qué estoy recordando eso? No todo se puede explicar con palabras Hay sabores y olores que nos llegan al corazón Y al fin y al cabo Te había prometido una historia ¿Cómo conoces esta receta? Una Sarenthu me la enseñó una noche muy fría De hecho, fue en este mismo lugar ¿Cómo? ¿Una Sarenthu? Sí Era muy amable Y risueña Pero con unas convicciones férreas también Se parecía a ti ¿Qué más recuerdas de ella? Me temo que fue hace mucho tiempo Pero recuerdo que tenía una voz muy bonita al cantar Y tenía tus ojos ¿O eres tú quien tiene sus mismos ojos? O sea que su madre le enseñó esta receta Así que no puede ser Una creación por ingeniería genética Plazalete de Sanof Y un punto de habilidad Una modificación Que no me vale Fuera Vale, por ejemplo Esta es otra Recoleta ingredientes Es lo mismo Recoleta ingredientes Para Para crear Ah no, esto es un gran mural Hace falta semilla de escupe nubes Y fruta de vaina No tengo ni una cosa Sí que tengo Pues volvemos a lo mismo Tengo esa fruta No me la está marcando Como Como si perteneciera a una misión Y me da a mí Que voy a tener Mira aquí también tengo No, esto no es No es igual Y voy a tener que recogerla de nuevo Ya verás Lo estoy viendo venir Voy a ir por la semilla de escupe nubes Por si acaso Me sirva Vale Tienen que ser Las dos supremas Alrededor de los escalones sollozantes Las llanuras altas Escalones Ya hemos estado ahí Y ya hemos recogido Las semillas estas Pero para otra cosa, ¿no? Puedo marcar Puedo marcar Las flora De nubes Bueno, no se llaman así, ¿no? Se llaman Sí Se llaman escupe Aquí Así que la puedo fijar Así es mucho más fácil Ahí hay una Es la misma Es la misma La misma que escupe Creo que sí Que escupe Barranco abajo Y tengo que ir Bajando Sí, sí Va a ser la misma Lo bueno es que Era de un De un buen nivel Y esta sí valía Aquí hay otra Es la misma No, esa no me No, sí Sí me vale Sí me vale La otra La que caía por aquí Era de mejor calidad Pero voy a saber Dónde está ahora Ahí Eso Esa es de la buena Pero como no me hace falta Me quedaré con esto Ahí Ah, pues sí que me la cuenta Sí que me la cuenta Vale Pues entonces ya tengo ¿Dónde está? No está marcado Pero parece que sí Que me la está contando Porque me dice Busca a tu crew Está esperando En el campamento De exploradores Vigilantes Cerca de la montaña De Lala O sea Está Ahí Un sitio donde no había estado todavía En marcha, Tormenta Vale Primero voy a activar Este campamento Campamento Navi Exploradores Vigilantes Y a ver Qué quiere esta gente Aquí Fruta de la alba Buena Fruta de la alba Yo no tengo Fruta de la alba No Tengo todo tipo de fruta Menos esa Pues no No la tengo Todo tipo de fruta Menos esa Vale Pues venga Cuando termine Cuando termine esta Puedo hacer La de la fruta Del alba Que no Debería estar muy lejos Es el lugar Perf... Oh Bellos colores Para un mural grandioso Manos a la obra Habla con tu crew acerca del progreso del mural ¿Te quieren más cosas? Me encanta Estarás complacido Ah Es mediocre Indigno de artistas como nosotros Seguro que podemos mejorarlo Los Aranaje también luchan con nosotros ¿Los incluimos? Una obra más grande de lo previsto Los clanes luchando unidos Un tema épico Necesitaríamos un color especial Que gustase a todo el clan Creo que ya sé a quién preguntar Vale, ahora hay que preguntarle a quién Busca Nefica Que suele estar en el cuarto de tejedores En el árbol madre Esta es la que nos enseñó La que decía que ella no sabía hacer nada Que no sabía tejer Y que nos enseñó a tejer Vale, pero... La fruta del alba A ver, ¿dónde suele estar la fruta del alba? Ah, mira Aparecen más habitualmente En instalaciones de la RDA Abandonadas Repartidas por toda Pandora ¿Qué cosa? Vale, como es de cualquier tipo Mira, aquí hay algo Aquí arriba ¿Qué hay ahí? Los títulos son como los Zeswa Libres y orgullosos de serlo ¡Vamos! ¡Vamos! Ver que hay aquí arriba Y luego ya iré con la misión. Vale, equipo de ICRAN. Voy a buscar. Para saber dónde están las instalaciones abandonadas. Sé que he encontrado varias, pero... Vale, creo que son como los laboratorios, pero están en azul. ¿Hay un retoño aquí? Claro, es que toda esta parte no la he visto. Hay otro retoño. Gracias. vas a ver aquí hay varias cosas y aquí también aquí hay varias cosas allá me encontraré alguna voy a saltarme esto esta ya la encontraré en algún sitio vale, iba por el mural cuarto de tejedores del árbol madre venga, vamos allá ¿me asesoras sobre colores? feo que empiezas a ofuscar los tuyos mis consejos dan sus frutos no es para mí, es para... bueno, no es esta lejos, en las llanuras altas desperdiciar pigmento en piedras idea de los ceswa uno de sus artistas está pintando a los clanes ¿qué tinte dirías que representa mejor al tuyo? no podría elegir uno solo aunque hay uno que me gusta especialmente fruta de la fortuna pero tiene que estar madura de lo contrario, esa roca quedará aún más mustia busca tu crew vale, no es esta la que nos enseñó esta es la maestra de la que nos enseñó la que nos enseñó estaba aquí ¿has oído lo que ha dicho Etugua? pero ya no está vale, ya que estoy aquí ¿hay algo que hay que hacer? no, no hay nada pues buscando buscar a Tucuru que está ahí vale, hay dos la fruta del alba la contribución y buscar a Tucuru no sé si debería llevar ante la fruta, pero no voy a ir primero a hablar con este hombre a ver lo que dice las generaciones fíjate en este pigmento vivaz pero delicado el color de los tejedores vale, a hablar con Tucuru acerca del progreso en el mural puede ser que yo ya tuviera esa fruta y por eso me fue directamente aquí bueno me gusta está bien ¿no? bien míralo, amigo mío asimílalo siente las emociones que evoca casi puedo oír el aleteo de los Kinglor en la nuca hemos logrado hacer algo admirable háblale a Tucuru sobre los Cametire o sea, va a hacer un mural sobre todo el mundo sobre todos los clanes me han llegado nuevas sobre los Cametire, amigo tenemos tarea ¿te refieres al mural? creía que estaba terminado y fue algo admirable pero el arte debe ser fiel al tema ahora la unión de los clanes cuenta con un nuevo miembro deberíamos completarlo ¿no? ¿necesitamos otro pigmento? uno que represente el silencio la niebla y el misterio el color del bosque nublado vale ¿a quién hay que preguntarle ahora? pregúntale a Famuk por los tintes Cametire y Famuk estará por aquí ¿verdad? sí aquí dicen que lucharon contra un Thanator no sé si creérmelo mi hermana ha regresado un día salió de la niebla sin más hola tienes que estar muy feliz aquí este ¿son tan delicadas? ¿están hechas para ponérselas? sí todas para cazar bailar o llorar a los muertos oye si tuvieras que elegir solo un color para todo tu pueblo ¿cuál sería? ¿qué máscara sentaría bien a todo el mundo? habría que hacerla de la bruma misma pero el zumo de setas sería bastante adecuado el color del misterio y la niebla a ver zumo de setas recolecta ingredientes de calidad superior setas radar es lo que hemos encontrado varias varias setas radar tiene que ser suprema las setas radar las mejores están cerca de la cascada en la zona más al norte del bioma de las espesuras escarlatas a ver espesura escarlata yo no veo esa no veo ese idioma aquí vale pues otra que tengo que dejar porque no sé dónde espesura es un rollo y se había otra llamada para mí en un laboratorio de campaña y se ve a los laboratorios de campaña de las llanuras altas y responde a la llamada de alexander a saber cuál anda que no hay laboratorios aquí le voy a ir a unos cuantos por si acaso acierto por casualidad aquí no parece que tampoco a no ser que sea uno que no he descubierto todavía que eso peor aún este hola y este Vamos a Farid. Bueno, de que lo conozcas tú. ¿Anka no viene? Hemos tenido una pequeña charla. Bueno, hemos discutido, en realidad. Al final, hemos acordado entre los dos que la opción más segura eres tú. Si Farid quiere desertar, ella lo recogerá. Si no, serás nuestro enlace de radio. ¿Y si es una trampa? En ese caso, podrás gestionar el problema mucho mejor que yo. Toma, las coordenadas. Espero que Farid sea el buen hombre que Anka cree que es. Estamos a punto de averiguarlo. Reúnete con Farid en el procesador de rocas alfa. El puesto abandonado se encuentra en las llanuras altas en el... Mira, es un puesto abandonado. Voy a aprovechar... Que eso es un puesto abandonado y que... Me va a decir dónde está. Para recoger lo que sea, que no me acuerdo lo que era, pero... Había que recoger... Fruta del alba, ¿era? Sí. Fruta del alba. Vale, pues entonces, en esta misión... Me lo va a decir, ¿verdad? Porque si no me lo dice... Ahí. En el interior del puente destruido. El puesto abandonado se encuentra en las llanuras altas. Ah, pues no... No es un puesto abandonado, ¿eh? No ser que lo que se refiere a puesto abandonado... Sea... Todos los lugares que yo he destruido. Que vuelven a crecer cosas dentro. A lo mejor es eso. Y la fruta que estoy buscando está dentro de este puesto. Vale, vamos a ver. Voy a activar... Fruta del alba aquí. Sé que tienes tus dudas. Como es lógico, eres tú quien está jugándosela. Por mí. Así que... Ve con cuidado. Eso no. Vale, a ver. La fruta del alba... Sale de... No lo dice. No dice en qué árbol sale. Semilla de fuego. ¿Esto para qué? Anka. Aquí no hay nadie. Maldita sea. Lo habrán sorprendido preparando el encuentro. Vale. Vamos a hacer un poco de ruido. Pero quiero que hackees los enlaces. Puede que nos haya dejado algo allí. Ah, era por eso. Vale, es lo de siempre. Recuperar los enlaces. Ahora vendrán los... Sí, aquí. Vendrán los... Los militares. Y tendrá que defender los enlaces para que no los destruyan. No. 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 Vendrán los... . No. 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 Hay que activar algo, pero. Vale, estoy dando vueltas. No sé qué hay que hacer. Estoy dando vueltas y no sé qué hay que hacer. A ver. Activa los enlaces. ¿Cómo? Aquí, aquí es donde hay que empezar. Redirigiendo. No. 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 a los militares. Anka, la RDA está aquí y te están pidiendo que te rindas. ¡Mierda! Fari, somos parientes. Tú, mantén funcionando el enlace. Lo siento. Encargo, Anka. Hay dos. Se acelera el flujo de datos. Los eslaces. Los eslaces. Vale, falta un enlace que iría más rápido. Vale, ya tengo los tres enlaces activos. ¡Déjalo si quieres! ¿Están aquí? me llega me queda 56% los enlaces perdimos uno ah, uno menos no lo voy a destruir que locura, que locura lo de los granaderos es una locura que pasada nos destroza vale ahora lo de la antena falta no lo de la antena no lo de la antena gracias Tengo que llegar ahí arriba No sé si vendrán más Ay, me queda un minuto No lo había mirado Tengo un minuto para llegar arriba Y transferir los datos Si no, ¿qué vuelve a empezar todo? Está muy alto No llego 5 segundos No, fallada O sea, el tiempo cuenta para... Uf, no me había dado cuenta de eso Es que tenía tiempo Si no, no me hubiera detenido ahí a... A matar a estos tíos Hubiera salido corriendo y ya está Vale, pero al menos ya lo sé Ah, espera, espera Que no tengo que volver a empezar Vale, vale, vale Ahora tengo un minuto y 50 Yo creo que sí Eso sí ¿Por qué no puedo subir por este sitio? Ah, está mal Esto es como si estuviera ya bajado Pero no lo estaba Vale, ahora sí que me da tiempo Vale, a ver Por aquí Por aquí Abandona el procesador de rocas alfa Pues no sé si puedo hacer un viaje rápido La misión era de nivel 19 No era ninguna tontería Vale, pero antes de eso ¿Puedo conseguir la fruta? Y está aquí Lo de que esté aquí Es una invención mía Pero a lo mejor Y que está aquí Mírala Vale Vale, la he vuelto a perder Pero sé que hay Ahí Aquí Hay que hacer disparar Hay que disparar O golpear Y luego reconectar Bueno Ahí Justo ahí Así Así Me voy con Anka en la base de la resistencia yo creo que eso lo voy a dejar para después yo creo que ya es hora de la misión principal y ya terminaré el resto de las misiones después vale, voy a ir desde aquí voy a ir al norte vale, en la niebla la misión es en la niebla se llama y hay que buscar el lugar donde O'Hul vio el logotipo del TAP estoy marcando al este de la Guardia de la Soledad en el interior del Gran Bosque Carmesí gracias al antídoto de O'Hul puedo adentrarme en la Yaya en la Yaya, ¿cómo lo llamaban? Yaya o Yaya o no, Yaba Yaba lo llamaban básicamente el veneno vale, ahí voy a marcar todas las partes y luego ya toda la zona voy a marcar esto esto de aquí ya lo haré ahí está el laboratorio ¿se puede hacer viajes rápido? sí ah, no, no no puedo no puedo hasta que no lo active vale, ahí está la niebla esa niebla venenosa el Yaba y yo puedo entrar pero el Ycran querrá entrar no quiere entrar tal y como dijo O'Hul por ahí, ¿no? no vale no, él no quiere entrar yo puedo entrar pero el Ycran no Z radar ¿no me hacía falta una Z radar? para hacer algo no me acuerdo el qué aquí está Suprema esta no me vale esa sí mira, yo aquí estoy vale ¿y cómo se recoge las setas aquí? ala puede ser ah, así no ah, mira, mira, mira cuando golpeas esta se abre esta nada puede que haya que golpear algunas alrededor he golpeado dos no sé nada vale, a ver qué me dice no dice nada no dice nada vale sí que se abren ahí está vale, sí que se abren pero eso no me vale porque esta esta es de baja calidad entonces tengo que seguir golpeando hasta que se abra la parte inferior son tres, creo aquí hay otra que abre ahí está y recolecta ahí, ahí y esa es la misión y esa es la misión tener personaje aquí sí es para una misión hay que buscar a Tukru pero bueno vamos a seguir con la misión principal y ya las otras las entregaré más adelante tengo cuántas misiones tres para entregar tres secundarias vale, investiga el antiguo siniestro de la RDA ahí arriba una jaula una jaula la RDA transportaba algo no a ver yo creo que puedo llegar sin problema igual tiene relación con ahora mismo no ¿qué más hay por aquí? supervivencia de la RDA usado había un herido la RDA debió de estar aquí hace tiempo ¿qué más hay por aquí? un avión de la RDA venía de TAPCOM 1 y se estrelló una aeronave de la RDA transportaba una jaula pero se estrelló aquí el piloto escapó TAPCOM 1 debe de estar cerca he de encontrarlo y piratear la caja negra aquí era la caja negra del antiguo siniestro de la RDA esta vean las coordenadas obtenidas en el antiguo siniestro de la RDA ahí arriba ¿eh? ¿Nor? ¿viste con TAPCOM 1? no el lugar del siniestro es muy antiguo pero el escorpión tenía el logo de TAPCOM 1 Siul sacaría la caja de la RDA de aquí y se la llevaría a su taller entonces la instalación o lo que haya debe de estar cerca tienes que encontrarla sí me hice con las coordenadas de la caja negra ya estoy de camino tengo miedo tengo miedo ¿qué crees que encontraré? los recuerdos de mi infancia se borran día a día pero el nombre CON 1 persiste en mis pesadillas lo único que sé es que allí ocurrió algo malo ¿por ahí no? vale vale no puedo ir volando pensaba que podría llegar hasta ahí volando pero creo que no me están obligando a ir pues eso sin el Ikran que sería más fácil ¿qué es lo que sea? Gracias por ver el video. 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 No, no se abre nada. No, no se abre nada. Vale, activa la energía de las instalaciones en el tab común. No se puede hacer desde este lado. Hay que entrar. Esa puerta está cerrada. No hay cables que me indiquen... ¿Dónde puedo ir? Aquí. No hay cables que me indiquen... No hay cables que me indiquen... No hay cables que me indiquen... El tab con uno. El tab con uno. Eh... A no ser que tenga que salir. Por ahí no se puede ir. Aquí sí. Pues a lo mejor esto no es la salida, pero lo parece, eh. Bueno, no hay una salida. Este lugar da repelos. ¿Qué estuvieron haciendo aquí? Sí. Sí. Voy a echar un vistazo. Jaulas grandes... Parecen para animales. Me pregunto si... Unas duchas... Como las de la escuela. Aún huele a ese jabón... Que picaba. Camas improvisadas. A ver cómo llegó... Ah, por aquí. Para niños. Ropa. Qué bestia desinfectante. Recuerdo ese olor. Eh... Hay que activar... Va por ahí. Hay que dispararle, ¿no? Ah, hay que dispararle, ¿no? Ahora, en teoría... Que puedo activar esto. Ese... Igual tiene relación con... Ese... con el Drank... Ese... Yo creo que no. y con esto tenían a los niños navi no hicieron un dibujo en la pared no parece una escuela hay unas camas improvisadas pero todo es viejo y está roto así que no me queda muy claro tengo varios recuerdos son cosas diferentes eso es una la ropa es otra diferente esta otra investigación distinta y no sé si estarán relacionadas con la jaula me pregunto si las jaulas por un lado y la ropa por otro son investigaciones diferentes vale, primero la jaula tiene que ser algo de aquí vale, la ducha tiene que ver con la ropa vamos a hacer la que creo que es ah, con esto oye, aquí hay unas jaulas y también unas esposas para animales o personas es horrible, Nor, creo que tenían a los navi enjaulados hay una puerta delante una prisión ¿a quién llevarían ahí? ni idea, veré si encuentro algo más vale, yo creo que la ropa va con la ducha igual tiene relación con los trataban como animales los desinfectaban y duchaban Nor, soy yo ¿qué pasa? esto era una prisión no una escuela nos trajeron aquí amordazados y nos quitaron nuestra ropa y pertenencias como animales nos privaron de todo lo que era navi incluida nuestra familia las duchas son peores que las de la escuela todavía huelo el desinfectante que nos echaban decían que estábamos sucios recuerdo a un niño que se lavaba las manos a todas horas Mercer quería quitarnos el azul de la piel limpiar bandora parece que todo empezó aquí había camas para los pequeños qué miedo tuvimos que pasar, Nor no quiero recordarlo pero quizá debería voy a ver qué más yace enterrado aquí sigue explorando el tap con uno a ver, me acaban de dar unas tobilleras salud uff uff 154 las nuevas y las antiguas 85 así que me las quedo y las 85 antiguas las suelto ahí que no me sirven de nada vale, vamos a seguir está distorsionada busca el origen de la grabación distorsionada en el tap con uno sigue explorando la instalación y encuentra la grabación y además de guerrilla, un tocado a ver hoy no llames la atención he oído que Mercer está hecho un basilisco el proyecto se ha torcido o parece ser creo que voy a pasar el día haciendo inventario en mantenimiento no llames la Handy no llames- Un laboratorio. Su olor me recuerda a dolor y miedo. Muestras de sangre. Algunos llorábamos siempre. Ember. Cinco años aproximadamente. Peso 51 kilogramos. Sin heridas. Nombre... Ahari. O eso creo. Dejó de hablar en cuanto la trajimos. Creo que hay que meterse bajo el agua. La grabación creo que está sonando ahí dentro. Voy a entrar bajo el agua a ver si hay algo. No llega. No llega. La puerta tampoco se puede abrir. Aquí hay el ordenador del TAP con uno para obtener más información. Nor, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué ocurre? ¿Has visto algo? Es Ahari. Ellos... Ahari. ¿A qué te refieres? He encontrado una foto. Y sus informes con notas. La llamaban... La llamaban... Agitadora. Sabían lo fuerte que era. Eso los asustaba. Y por eso la destruyó Mercer. Alma formó parte de esto desde el principio. Creía que solo era una maestra. Ella nos cuidaba. Eso es lo que pensábamos. Pero solo éramos unos críos. Puede que haya mucho más que aún no sabemos. ¿Tú crees? ¿Como qué? Hay algo que no cuadra de este sitio. ¿Por qué lo abandonaron? ¿Qué ocurrió? Tienes razón. Debo llegar a la raíz. Hay que seguir explorando hasta que encuentre la grabación. ¿Qué es eso? Vale, hay algo aquí dentro. Un Thanator. Un descastado. No puedo matarlo. Creo que sí. Pero no puedo volverme. Esto es importante. Recuerda mucho a alguien, ¿eh? No, 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 no. Ha dicho que... No, no me entero. No, 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 no. ¿Ahora por dónde? No te lo vas a creer. Prueba. Es el tanque de crecimiento de alma. Donde hicieron su yo, Navi. Su avatar, querrás decir. Ella no es Navi. Solo se disfraza de uno. Vale, ¿y ahora? Por ahí. Por aquí. ¿Has visto algo más? No puedo hablar. Algo me acecha. Esa voz... ¿De quién es? ¿De quién es? No puedo hablar. No puedo hablar. ¿A oldu el дом? S PIino... No puedo hablar. No puedo hablar. No puedo hablar. Sem storía. Vátiles. Vátiles. ¡Gracias! Ahora hay que activar esto. Ah, no tiene energía. Ahora sí. Ah, venga ya. Soldado de la RDA. Evacúen por completo y eliminen todos los archivos. Sin excepciones ni preguntas. No, por aquí no. ¿Puedo salir? Ahora, por aquí sí. ¿Y ahora? No, por aquí. ¡Oh, no! Y aquí está el bicho. ¡Por fin! Hay dos. Hay más de uno. ¿Alguna más? La voz procede de ese despacho. Tengo que entrar. Hay que ir allí. Entra en el despacho del TAP con uno. Pero tiene que haber algo, ¿no? Por aquí. Oh, nada. No, nada. Vale, tienen un montón de munición para el enfrentamiento con estos bichos, pero bueno. Son fáciles. ¿Y esto? Ah, vale. Pero primero hay que entrar en el despacho. A ver... ¿qué tenemos por aquí? Ahí... aquí. rifle de asalto vamos, mucho peor que el que tengo así que, fuera ah 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 Vale, ¿y ahora? La RDA habrá saltado la alarma. Investiga el despacho del TAPCOM-1. Vale, yo ya estuve ahí abajo, aquí no hay nada, sí, decía yo, es que es raro. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Los Aretu, aún no se sabe mucho de ellos, solo que son nómadas. Informaré más cuando consigamos más datos, pero... Sí, estamos a punto de entrar en contacto por primera vez con los Aretu. Nuestro contacto, Kame Tire, nos ha revelado que la asamblea se reunirá en un punto al suroeste de aquí. Tengo muchas ganas de conocerlos y de dar la bienvenida a sus hijos a nuestra escuela. Mercer dirige el grupo. Creo que yo debería ir, él no está seguro, ya veremos. No se puede ir en la próxima vez. Se le ocurra cabrearte mi local. Escapa del TAPCOM-1. De lo que pasa es que eso no significa que no pueda luchar, ¿no? ¿Dónde es nivel 14? Tampoco es para tanto. ¡Rotos! ¡Hostiles! ¡Dios, tienes nada que hacer! ¡Tiré a ver por ahí! ¡No! ¡Date por fiebre! Vale, ¿cómo es que tú me das yo a ti, no? Vale, no había botiquines por aquí, había alguno. Vale, ¿cómo salgo de aquí? Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Por aquí. Pareciendo ascensor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo puede ser tan rollo un sitio tan claro? Nada. No te callas, ¿eh? ¿Por aquí? ¿Por aquí vine? No, vine por allí. No, vine por aquí. No, vine por aquí. No, vine por aquí. ¡Ganado de fragmentación! ¡Ganado de fragmentación! Una gran montaña cubierta de enredaderas Pero primero tengo que salir de aquí Porque El Icrán no quiere volar A no ser que tenga que ir Que me obliguen a ir así ¿Qué ha ocurrido? La RDA Se habrán dado cuenta cuando volvió la energía Pero puede huir Qué sitio más espantoso, Honor Siento que fueras solo Pero necesitábamos la información Alma dejó unos diarios grabados También mencionó un lugar de reunión La Asamblea Sarendu La Asamblea Sarendu Yo lo recuerdo Una de las cosas que me hicieron olvidar Creo que fue donde nos secuestraron Voy hacia allí Deberías volver a casa Puede Pero antes veré lo que hay ahí Estamos tan cerca Se puede hacer viaje rápido ¿Yani también nos secuestraron? ¿Para el día? ¡Bueno! 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 vale ya que hay algo aquí terminal de ordenador es lo que hay vale en busca del hogar parte 10 no 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 vale y esto está arriba a ver cómo se llega hasta ahí no estoy en la ubicación y y qué qué pasa es un lugar triste y desolado de verdad venía aquí nuestro pueblo está lleno de ya va no crece nada ojalá pudiera verlo ves algo de nuestra gente porque fue alma allí le mintieron los que a metire hace tanto que puede que no quede nada que encontrar otro callejón sin salida miraré con más detenimiento no desesperes averigua qué ocurrió en el círculo de canciones lo que no sé si se refiere si se refiere aquí porque estoy dentro del área de búsqueda así que va a ser por aquí ah aquí hay algo ah no hay dibujos en las piedras y juguetes de niños todo me resulta muy familiar debe de ser la asamblea sarento había rocas con dibujos de nuestras historias las figuras bailaban a la luz de la hoguera las familias jugaban tocar esto es como viajar al pasado quisiera estar allí a ver qué más a ver más por ahí no no sé dónde está el área de búsqueda aquí hay algo pero sólo un centro de equipamiento modificación de empuñadura del arco largo esto no nada más lo voy a dejar lo voy a dejar y además del borista bastante mejor mucho mejor 144 de salud 100 frente a 94 y 16% de daño a la rda frente a 15% o sea es mejor en todo y hay algo y hay algo pero es corteza de árbol no me sirve no acabe no lo no lo es y esto es lo que vi el mural que ya vi a lo mejor hay otros murales mira ya hay algo aquí aquí he encontrado algo maravilloso cuéntame regalos de los cametire unos artefactos preciosos los otros clanes siempre nos daban regalos cuando nos íbamos a los niños nos encantaba ojalá me acordase lo mejor es que he encontrado las ampollas de anufi intactas en unas cestas entonces ni siquiera usaron las medicinas que anufi le dio a nuestro clan ahora creo que son tres y ahí también aquí cuántas balas la rda y los saren tu se enfrentaron aquí y no es este debe de ser el sitio que dijo alma todos los saren tu estaban aquí la emboscada perfecta eso parece ahora solo son vestigios de nuestros seres queridos seguiré buscando reconstruye lo sucedido en el círculo de canciones como allí aquí mi manta mi manta este olor es ella sano es ella estoy de acuerdo mi manta ¡Eví! ¡Sé nejí bahau! ¡Smukete, sé! ¡Aha, yuor gulaftel imansibunupor! ¡Asunún arwey waitelem, kefiat! ¡Torro la yung arlora waitelem anim! ¡Te vúritne yapiveg! ¿Qué quieres decir? Estaba en brazos de mi madre. La manta que encontré sigue teniendo su olor. Me envolvía en ella de bebé. Parece que fue ayer. Todos jugábamos entre las familias. La última vez que estuvimos juntos. Lo he visto en mis sueños. Nunca he sido tan feliz. Eso. Feliz. Ajá, Eri estaba allí. Madre sonreía. Pero luego parecía asustada. Me protegió. Y todo se puso oscuro. Tenemos que saber qué ocurrió después. Eso parece. ¿Y Alma? ¿Cuál es su papel en todo esto? Tiene que dar muchas respuestas. Pero primero debería decirle a Anufi que ella no envenenó a los Sarentú. Siempre ha sido la RDA. Y alguien de los Kame Tire. Los Kame Tire por fin se liberarán de su traición. ¿Cuándo diremos lo mismo de Alma? Busca a O'Hul en la Sondonada. ¿Puedo hacer viaje rápido ahora? ¿Tiene que estar? Y alguien de las Kame Tire. ¿Está cerca de las Kame Tire? Con que el experimento funcionaba Interesante Sí, funcionaba Pero, ¿qué está pasando aquí? Todo está mal Está en el Círculo de Ancestros Buscando Y todo el mundo pregunta por qué Y Mokasa Espera ¿Quién está en el Círculo de Ancestros? Anufi Sabe que hay más Saren Tu vivos Tú Y algo se le removió por dentro Lleva varios días en Eihua Escudriñando sus recuerdos Para averiguar por qué vives Relájate, traigo noticias Puede que Mokasa tuviese razón Era demasiado frágil Pero luego te envié a ella Y yo Entonces parecía lo correcto Pero, Hull Tengo pruebas Encontré ampollas de sus pociones sin abrir Y restos de la gente del cielo y sus armas Fue la gente del cielo la que mató a los Saren Tu No Anufi Noticias inquietantes Pero un consuelo para Anufi Siento tristeza y alivio a la vez ¿Seguro que es verdad? Sí Tengo la ampolla Mokasa va a volver Hay que contárselo a Anufi Antes de que nos detenga ¡Corre! Habla con Anufi En el círculo ancestro de las hondonadas Está... Nuestra llama se ha intensificado Ni idea ¡Ah, allí! ¡Dejadla! ¡Todos! ¿Es que no veis que está agotada? Anufi Tienes que irte a casa Vuelve a refugiarte en tu soledad y meditación Anufi Escúchame, por favor Tú no mataste a los Saren Tu Esos son solo mentiras Fue la gente del cielo Ojalá fuese cierto Pero vi sus viales Entre sus inermes manos Y los labios ennegrecidos No Yo los encontré allí Sin abrir entre las balas Que acabaron con mi pueblo ¿Cómo? ¿Cómo sabías que no te harían daño? Nosotros Siempre hemos sido sanadores Nunca he dejado de creer en ello Tú encontraste las pruebas Que sirvieron para condenarme, Mokasa Quiero verlo Anufi ¿Vas a creer a alguien de fuera? Soy tu consejero Y me pides que... No es una petición No es una petición No... 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 He visto fastante. Mokasa, fuiste tú quien traicionó a los Sarendú Eran sus hijos o los nuestros No tuve opción He soportado esta carga No he conectado con Ewa para ocultar la verdad ¿Y ahora me juzgáis? Nos hiciste dudar de las tradiciones Del propósito ¡Yo te salvé! ¡Tú los mataste! ¡A todo el clan! ¡Nuestros amigos! Mokasa Yo te expulso de Ewa Y del Círculo de Ancestros Si desofedeces Los afremos Afantón a nuestro clan Y éfate tu vergüenza ¡Felor! ¡Felor! ¿Cómo has podido? Tú nos has regalado algo muy falioso De folfernos la fe en las tradiciones Y ahora Ellas fifirán en ti O'Hul Hoy sentimos tristeza Pero la dejaremos de lado para sanar a tus guerreros Te diré dónde están Lo... ¡Safemos! Iré contigo ¡Felor! ¡Safemos! No! Un saludo Pe active ¡Felor!